Radio 5 Cádiz Salud Pues a nivel mundial, los últimos datos de la ONS son 41 niños con obesidad por debajo de los 5 años. Sí que hay un promedio, uno de cada tres niños es obeso o tiene sobrepeso. En Andalucía concreto, por referir los datos más cercanos, somos con 3,7% la comunidad que mayor índice tiene de obesidad. Sí, realmente son datos llamativos. ¿Qué consecuencia puede tener para un niño en su día a día la obesidad? Bueno, principalmente tienen problemas sociales, problemas de conducta. Esos son los más llamativos. Bueno, el más llamativo es el tema de la estructura física. Los niños en los colegios, entre sus propios familiares, pues no podríamos decir a lo mejor que están estigmatizados, pero sí que es verdad que están discriminados. Incluso tienen problemas de aprendizaje, pero lo más importante son problemas de conducta. ¿Y qué riesgos conlleva para esos niños, para su edad adulta, si se mantienen con esa situación de sobrepeso o de obesidad? Bueno, tenemos que decir que la obesidad es una enfermedad en la cual las consecuencias en la edad adulta son tremendas. Es la segunda causa de muerte detrás del tabaco. Y estamos hablando además de una enfermedad prevenible. Es decir, cualquier intervención que hagamos en cualquier edad, pero principalmente en la infancia, pero ya sabemos que las incidencias son tan elevadas, pues podríamos bajar el incremento, principalmente en enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas psicológicos, que también los hay. Y bueno, una causa muy importante de muerte en la edad adulta. Hemos hablado de las consecuencias que puede tener el sobrepeso. Vamos a hablar ahora de cómo intentar combatirlo. Llevas años realizando talleres para prevenir y combatir la obesidad con niños. Y ahora vas a iniciar unos talleres con familias. ¿Por qué has optado ahora por hacerlos con familias? Bueno, desde hace aproximadamente 6 o 7 años, el Plan Integral de Obesidad Infantil plantea la posibilidad de hacer talleres con niños, en los cuales también están incluidos, por supuesto, sus padres, madres o abuelas. Y a mí me pareció una idea importante, interesante, el trasladar a la comunidad, en cierta medida, el que estas personas que van al taller, no los niños porque son menores, sino los padres, abuelos, que a la sociedad le presentaran y se convirtieran casi como en expertos de este aprendizaje que ellos tienen. Entonces se me ocurrió la idea de plantear un espacio compartido de sentimientos en obesidad infantil, que realmente, porque ellos no tienen el aprendizaje, las habilidades sociales para realizarlo, pero que bueno, que sí que lo pueden ir desarrollando a medida que los talleres se están impartiendo. Yo me parece que pueden ser unos agentes muy interesantes. Es casi como que van trasladando a todo el mundo la importancia y los conocimientos que ellos están desarrollando. Son unos talleres, además, prácticamente pioneros. Quiero decir que es un planteamiento que haces. No sé si esperas que puedan tener, bueno, que haya más gente que se anime. Hombre, este taller, como bien he dicho, que está dentro del Plan Integral de Obesidad Infantil, se está haciendo en muchos centros de salud, pero el trasladarlo de esta manera, casi como si fuera una escuela de pacientes, como si fueron unos pacientes expertos, entre comillas, pues quizás, vamos, quizás no, no tengo noticias de que se esté haciendo en otros centros ni en otros sitios. Me pareció interesante hacer visible esta posibilidad y en un futuro que forme parte de la dinámica de la promoción y prevención en obesidad. ¿Cómo, dónde y cuándo se van a desarrollar los talleres? Bueno, los talleres ya se desarrollan, pero el piloto se va a hacer en el Colegio Sagrado Corazón del Puerto de Santa María el jueves a las seis de la tarde. Yo lo que voy a hacer es hacer una breve introducción y luego moderaré a estos padres. Acudirán cuatro madres, un padre y una abuela, como representantes, y ahí es donde lo vamos a pilotar. No sé si cabe la opción de alguna familia que nos esté escuchando y que está interesada en solicitar plaza o eso ya está imposible. Bueno, no, no, la asistencia es abierta. Lo único que, bueno, por un tema de coordinación, pues he elegido a cinco personas que me parecían que serían los que podrían llevarlo adelante, pero en realidad ir puede ir quien quiera, quien esté interesado. Está para la ciudadanía, por supuesto. Hemos hablado del plan integral de obesidad infantil. ¿Cuáles son los aspectos más llamativos, más novedosos que incorpora? Bueno, lo más interesante de todo es que desde el inicio, desde el mes, ya la pediatra tiene el concepto del niño integrado y vamos, como quien dice, vamos relacionándonos todos los profesionales de la salud que estamos integrados en el plan para llevar a cabo desde la infancia hasta la adolescencia. Cualquier medida del tipo que sea, ahora mismo estamos en vacunación, pero sobre todo educacional de promoción y de prevención. Porque hay conciencia real en las familias de que la obesidad no es una mera cuestión estética, que es un problema real de salud. Relativamente, relativamente. Lo primero que se ve, yo lo comparo con un iceberg, nosotros vemos que el niño tiene un sobrepeso o que está obeso y que el niño tiene un problema de actividad física, un problema a lo mejor de relación. Pero lo que hay debajo, eso no lo alcanzan a ver las familias. Es por esto que yo he querido hacer visible este taller porque vieran realmente qué hay detrás de todo eso. Sabemos que la obesidad está afectada por factores sociales, ambientales, genéticos, pero principalmente la obesidad es un problema de aprendizaje. Y hay que tener mucha conciencia para darnos realmente cuenta de lo que hay debajo de eso. Yo no sé si todavía sigue vigente la idea aquella de niño rollizo, niño sano, que mucho bien yo creo que no ha hecho. Ya no. Además, estamos asistiendo a una paradoja. Pensamos que la obesidad efectivamente se da en países desarrollados, pero estamos asistiendo a que continentes como África y Asia están empezando a tener obesidad. han subido, han tenido un incremento del 3% y era impensable. Esto es por la consecuencia de la globalización. Como ya te he comentado, que es un problema de aprendizaje y sobre todo de una alimentación inadecuada. Este tipo de alimentos han llegado a todos los países y efectivamente los niños consumen. Y este es el motivo por el cual, pues... Hay que incidir en talleres como los que estás impartiendo. Me gustaría acabar, nos queda poco más de un minuto, con la prevención. ¿Qué es lo que podemos hacer en los hogares, los padres y los abuelos, para ayudar a frenar, a revertir la situación? Bueno, como te he dicho que es un problema de aprendizaje, lo único que tiene que hacer es educación. Es un problema de educación. El ambiente influye de manera imperiosa, pero como nosotros no seamos capaces de educar a esos niños desde la infancia, te voy a decir un dato curioso, estamos asistiendo a ver niños obesos con 6 meses. Eso a mí me ponen los pelos de punta. Entonces, los padres, los padres, los padres, bueno, y la sociedad, los agentes de salud, que estamos ahí precisamente para eso. Educar a cómo comer, cómo comer bien y al ejercicio físico, supongo, ¿no? Sobre todo. Son los dos factores determinantes para acotar la obesidad infantil. Pues con eso finalizamos, porque se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a Lola por haber estado aquí y nada, muchas suertes en esos talleres. Venga, muchas gracias, Jesús.